¿Sabes cuáles son las cinco vocales? ¡Oops! Tengo las manos sucias, perdón. ¿Sabes cuáles son las cinco vocales? A, E, I, O y U. Con A decimos árbol. Con E decimos elote. Y con I decimos indio. Con O decimos oso. Y con U decimos un. A, E, I, O, U. Las cinco vocales son. Ahora te la canto, ¿sí? Aquí va, atención. A, E, I, O, U. Las cinco vocales son. Con A decimos árbol. Con E decimos elote. Y con I decimos indio. Con O decimos oso. Y con U decimos uno. A, E, I, O, U. Las cinco vocales son. ¡Aprendernos los vocales! Bye, bye.